A la mecancha que pudieron tragarse a cantar, como se canta, baña por mi revivio. En una palma del bronco me quedo, me beso en un riego, pues tiene razón. A la mecancha que pudieron tragarse a cantar, como se canta, baña por mi revivio. En una palma del bronco me quedo, me beso en un riego, pues tiene razón. En los amores, un tiempo respondido, en este sueño, en la que yo viví. Solo el sol que no me quedo, solo el sol que no me quedo, solo el sol que no me quedo. No me quedo, solo el sol que no me quedo, solo el sol que no me quedo. No me quedo, solo el sol que no me quedo, solo el sol que no me quedo, solo el sol que no me quedo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!